A ver, nada más una pregunta, la primera es sorteo y no tiene que ver quién gana primero, segundo, no, toda la primera, entonces vamos a la primera. Es que ni modo, nada más procuren que si ya hablaron, este, tres semanas que no había hablado. Sí, está bien, ustedes. Buenos días, señor presidente. Fíjese, presidente, que en el Marqués, en un municipio conurbado de la ciudad de Querétaro, se está cometiendo una grave injusticia. Hay un exfuncionario de ahí del municipio de Querétaro de hace ya algunos trienios, Rafael Holguín Ramírez, quien fue tesorero municipal del gobierno de Querétaro, presentó a los juzgados civiles de Querétaro una demanda contra casi 700 familias, de las cuales intenta despojar ilegalmente sus viviendas. Además, ha intentado este fraude con otros terrenos de la zona, inclusive demandando a la presidencia de la República, a la Sedatu, ante reforma agraria, al RAN, al estado de Querétaro y al municipio del Marqués, solicitando que se le devuelvan o se le paguen esos terrenos que fueron dotados a favor de tres ejidos, Santa Cruz, Santa Cruz, Montehermoso y Las Cruces. Este exfuncionario Rafael Holguín, quien por cierto estuvo denunciado por fraude en un proceso penal, y su hermano también que fue tesorero municipal también en Huemilpan, ahí en el estado de Querétaro, de la noche a la mañana se volvió un empresario exitoso, con tres años de haber ejercido como tesorero. De repente ya sostenta como que tiene muchas hectáreas en el municipio del Marqués, sobre todo, ¿no? En esta zona, y con la simple esto se da con la ayuda siempre de un notario público, o sea, no es que ellos actúen solos, ¿no? Porque de hecho se falsificaron varias escrituras públicas con las que hoy sí dicen tener derecho, en este caso sobre 88 hectáreas, donde supuestamente le compraron a un falso dueño, que incluso ya está muerto, en el año de 2016, esas 88 hectáreas las compraron al ejido de Santa Cruz por un millón de pesos, pero que ni siquiera pagaron, porque no hay evidencia de eso, ni tampoco pagaron impuestos al SAT, ni a la tesorería municipal, que sería la forma como podríamos ahí cotejar que efectivamente hubo ese pago, ¿no? Asimismo, así tampoco no inscribieron en el registro público a sabientes de que era falsa la escritura. Y así, se han llevado siempre esos alegatos en los tribunales con esos falsos engaños, ¿no? Hoy el empresario inmobiliario también tiene demandada desde hace ocho años a la Seratu, antes de la reforma agraria, y está solicitando al gobierno federal que le pague una indemnización por esas tierras. Y siempre ha sido protegido por parte de, por un juzgado en un amparo federal, ¿no? Hoy casi 700 familias de hombres y mujeres trabajadores, la mayoría pidieron créditos al InfoNavit, y sabemos que el InfoNavit, pues para crear una carpeta, para poder otorgar un crédito, pues hay requisitos muy estrictos por parte del InfoNavit. Por eso sabemos que la certeza de que la gente que compró, pues fue una compra bien habida, ¿no? Aquí es donde la gente está, fraccionamiento, le piden su apoyo, señor presidente, para ver de qué forma los puede apoyar el gobierno federal en esta situación. Sí, lo vemos, sí apoyamos. Creo que lo puede ver la secretaria de Gobernación, Luisa María. Ella puede atenderlo. Le das los datos a través de Jesús, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Ella lo ve y, como dices, para que el InfoNavit otorgue un crédito, requiere de que esté regularizada la propiedad. Exactamente. Acaban de pedirme en Baja California, que incluso fue el director del InfoNavit, acaba de ir. Sí, Carlos Martínez, al nuevo municipio de San Quintín. No a San Quintín, porque hay asentamientos, yo no diría irregulares, sino que se fueron estableciendo por las necesidades. Se fue poblando mucho de trabajadores jornaleros, agrícolas, y no tienen documentación. Y sí son trabajadores agrícolas, jornaleros, inscritos en el Seguro Social, pero no pueden solicitar un crédito del InfoNavit porque no tienen regularizada su propiedad. Entonces, la gobernadora me pidió, hace poco que fui, que le ayudáramos para que se flexibilizaran los requisitos que ya llevan años en posesión y no han podido regularizar sus lotes, sus casas. Entonces, fue el director del InfoNavit para ver cómo se le hace y que ellos tengan derecho a recibir créditos. Por eso lo que estás diciendo es totalmente cierto, está pegado a la realidad del InfoNavit. No entregaba, todavía no entrega crédito si no hay escrituras o documentos que demuestren la posesión legal de la propiedad. Hay que verlo y nosotros no estamos permitiendo, y eso también aprovecho para decirlo, que se lleven a cabo desalojos. Nos están pidiendo jueces, ojalá y ya despierten con todo respeto, los de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura. Porque, imagínense, jueces que nos piden que la Guardia Nacional desaloje a quienes viven desde hace 30, 40, 50 años en una colonia, pero que desaloje la Guardia Nacional a todos. Eso está pasando en Ángel R. Cabada, en Veracruz. No estoy hablando al tanteo. Y si no, se ejecuta la orden, destituyen al de la Guardia Nacional. Imagínense cómo se va a desalojar a una colonia completa. No sé cuál es el motivo, ¿no?, por esta actuación. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia. Ni con el derecho. Eso tiene que ver con lo chueco. Pero así se dan casos. Entonces, sí se tiene que proteger a la gente. Hay un derecho de posición adquirido. No es, a ver, los vamos a desalojar. Así era en el sexenio pasado con unidades habitacionales del Infonavit. Y detrás había un gran negocio de abogados que se quedaban con departamentos para venderlos. Y siempre, como también lo sostienes, el influyentismo de gente que se quedó mal acostumbrada a la época de las injusticias y de la corrupción. Pero eso ya no lo vamos a ver. Ok, gracias.